18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo. Previo a que expire este miércoles el arresto preliminar al exmandatorio peruano, la solicitud de la Fiscalía, que deberá resolverse en 48 horas, podría exacerbar las protestas que rescuenan en todo el país. Desde el día que entró, no lo han dejado gobernar, lo han tenido como secuestrado, san otro presidente, y ahora lo trajeron a secuestrarlo acá. Y por eso el pueblo está luchando. Pero Castillo fue detenido poco después de ser destituido por los legisladores cuando trató de disolver el Congreso antes de una votación para definir su salida del poder por sospechas de corrupción y está siendo investigado por cargos de rebelión y conspiración. Los manifestantes exigen su liberación, la dimisión de su sucesora Dina Boluarte y la celebración de elecciones generales anticipadas, un tema sobre lo cual la nueva presidenta de Perú se comprometió a trabajar con el Congreso. He dicho que vamos a adelantar las elecciones. Si bien es cierto, conforme al cronograma, que no lo manejo yo, lo maneja el Congreso. Se dijo que hasta el 2024. Pero igual, ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos. Ante la violencia entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, Dina Boluarte sigue llamando a la calma en el país, pero las protestas mostran pocos signos de ceder. Según la policía, las carreteras nacionales en al menos 14 regiones del país han sido bloqueadas.